Sofía era una estudiante de medicina, de segundo año de medicina. Ella el fin de semana pasada había decidido viajar junto con su familia rumbo a Salta, pero allí es donde viajando lamentablemente se produce este accidente en la Ruta 9. Ella viajaba con su papá. Sofía pierde la vida, pero le entregaron partes de las pertenencias, pero algo que su mamá está reclamando ahora y que es muy importante para ellos, por los recuerdos, por una serie de cosas que ella manifestó en una publicación que hizo en Facebook, todavía no se lo entregaron, que es el teléfono celular de Sofía. Ella hizo un pedido desesperado por las redes, estamos con ella acá, con Eugenia. Eugenia, usted hizo este pedido, ¿hasta acá tuvo alguna respuesta? Buen día. No, hasta acá nada todavía. Se comunicó mucha gente conmigo, muy solidaria, pero todavía no aparece el teléfono, ni la memoria, ni nada. Y bueno, yo lo que pido es que me regresen el teléfono, o la memoria, o lo que sea. Eugenia, cuando sucedió el accidente, ¿le entregaron otras pertenencias? ¿La policía hizo el peritaje en el lugar? Sí. Me entregaron el teléfono de mi hijo más chico, que es por donde se comunicaron todo el tiempo conmigo. Sí. Cabo de ahí, de la comisaría de tranca, así que me entero yo, que me llaman ahí. Y después entregaron otro teléfono, un par de llaves y otras cositas nada más. Ajá. Pero, y faltaban los dos teléfonos de mis dos hijas. Y el teléfono de mi hija del medio, cuando se regresó el día miércoles, se regresó a ver el tema del peritaje del auto. Y luego, ahí lo encontraron tirado entre medio de los pastizales al teléfono de mi hija del medio. Claro. Después volvimos, de nuevo, acá llovió, acá hubo una tormenta así, y volvimos de nuevo el sábado. No, el día viernes volvimos, rastreamos ahí un kilómetro más arriba, porque yo lo rastré al teléfono y me marcaba un kilómetro más arriba que estaba. Y me marcaba la última vez, media hora después del accidente. Sí. Fuimos ahí, buscamos en todo lado y no encontramos nada. Nada, ni siquiera la carcasa o algo que quería, por lo menos, que se rompió, nada. Claro, claro. Encontré este colerito, este colerito de mi hija. El colerito, la chuleta del pelo, pero no, no encontré nada. Lorena, te está escuchando la señora, si le querés hacer alguna pregunta. No, Eugenia, nada, estamos escuchándola con todo el dolor y la intensidad con lo que busca, y obviamente que nos ponemos en su lugar. Y usted, media hora después de que ocurrió la tragedia, lo ubica al teléfono a una distancia, por lo cual uno puede prever que alguien se llevó este aparato. ¿Alguien se lo llevó? Sí, sí, es lo que yo busqué por internet, por Google, y ahí cuando dice rastrear el teléfono, y ahí me figura 16.59, sea media hora después de donde está, a qué hora fue el accidente, digamos. Y le hago una pregunta, ¿usted no pudo ir a la compañía telefónica, sea la compañía que sea, para que pueda rastrear el número y que le pueda decir, más allá de bloquearlo o no, si está ubicable ese aparato? Sí, yo hablé, yo hablé por teléfono, me dijeron que no, porque es un teléfono liberado, no es comprado en la compañía, entonces no puede rastrear por e-mail. ¡Gracias!